La mejor salvación que uno puede tener es la educación, prométame que usted va a estudiar, mi hija. Se lo prometo. Que se siente estar a punto de ingresar a la universidad, que se siente como susto, como una emoción. En algunas ocasiones que se ven problemitas de que alguien robó, pero no es que sea una cosa que uno diga que la hacen todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque si alguien conoce las problemáticas de este sector, soy yo, Kiko Valencia. El que veamos y que no se ve por aquí hay que darle a los hijos. Pero cuando un día menos pensado la cojo, por ahí la violen o la embarazan, ese día deja de joder. Y le digo que se cubre, me dice que no, que ella no está para controlarle las hormonas a los hombres, que de mala. No, no, Cecilia, yo aquí no me voy con las manos vacías, ¿soyó? Oye, un grupo de gestores sociales, luchando por un genente. Creo que soy embarazada. ¿Cómo así? No, oye, ¿estás segura? ¡Los amigos! No lo pueden inscribir a ustedes cuatro muchachos, no están! Ahí me dijeron que todos está llegando gente para Ecuador y para Perú. Todos unidos somos unos y lo podemos lograr. ¡Vamos a abrir, hermano! ¡Decimos, venga! ¡Vamos a abrir, hermano! ¡Prencame Dios! ¡Esperame, espérame! Arbano, venga, 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 ¿qué pasó? ¿Para dónde vas? Es mi hijo, es mi hijo. Eh, venga, esta gente se marcha allá, venga, hombre. Manu Arrida, gente trabajadora, Manu Arrida, gente luchadora, Manu Arrida, gente que creyó que casi se lograba con la bendición de Dios y de Oye, Urban Flow.